y en exclusiva lo que no ha hecho nunca nos va a mostrar que trae en su bolsa hola babies como estan? pues si el dia de hoy les voy a enseñar todo lo que traigo en mi bolsa de marca obviamente yo saben que marca es, es de marca Prada, lo primero que yo cargo en mi bolsa es esta loción bueno que dice Secret, porque obviamente es de Victoria's Secret, sacaron como una especial de lociones como saben quienes consuman este tipo de marca me van a intentar, esta super bonita ¿verdad babies? entonces siempre la cargo conmigo y así porque aparte de que huele riquísimo, es como mi olor personalizado personalizado el olor para mi, así cañón, también otra de las cosas que cargo es esta chamarra que la compre en el palacio de hierro, me encanta el palacio de hierro, soy fan y esta es como de cruella por así decirlo, pero la compre de Gucci, osea es de la marca Gucci pero versión cruella, no se si me explique, y también esta super bonita en la boca, osea que dice Gucci cruella, saben como? y esta super bonita tambien, osea me encanta y me fascina babies, me lo traje ahorita por si me agarra la lluvia y eso pues para no ponerse es cruella, bueno también este peine, para que peino mis extensiones obviamente, este peine aunque no lo crean, osea la envidia todo lo que da, pero también es de marca, osea este lo compre en donde compre mis extensiones, ajá, pero osea es de la marca de Prada, porque osea el chico tiene como ahí de varias marcas, por ejemplo las extensiones, y que mas? ah, mi locion, locion Chanel del numero 5 vean, me encanta, me fascina tambien obviamente, ya se me esta acabando ya, ya tengo que ser monstruo, igual huele super riquisima de hecho, que mas? hasta el cubrebocas es de marca, el cubrebocas es Cartier imagínense, porque? porque esto que estoy aqui es de plata, osea asi de loca estoy por las compras, osea cañon, pero bueno, y que mas tenemos? tambien tenemos maquillaje, este maquillaje es de Chanel, nada mas que yo se lo he estado como medio borrando donde hice la marca y asi, igual es uno de mis preferidos, porque pues, a mi no me importa que este caro, a mi lo que me importa es que me deje bonita, pues creo que cumple con eso, ah? bueno esto ya lo he ensueñado en mis en vivos y eso, de que tambien, osea tambien es como de Chanel y eso, pero como que se le borra luego donde hice Chanel, entonces como que no se nota muy bien, pero tambien es de ahi, pues la base, la base igual, es de la misma marca, nada mas que, osea X, esta super bonita, porque tiene muy buena pigmentacion, los pupilentes y ves, los pupilentes igual me encantan y me fascinan tambien, pupibuchi, algo asi de cina, algo asi, mas o menos, ajah, si es de ahi, saben como? y pues tambien me encantan, porque digo, ya no los necesito, obviamente tengo los ojos de color, verdad chicos, pero la cuestión es que a veces quiero que sean negros, como dice, traigo pupilentes negros, entonces, ah, ok, ajah, y este, hasta las llaves son de plata, osea yo dije, quiero llaves, pero quiero que esten hechas de plata, pues por eso estan asi, osea muchos van a decir que he inventado y que no se que no se que no, pero si, osea estan 100% plata, hechas de plata y asi estan super bonitas, estan muy bien, y si, pues aqui, sacalo todo, sacalo todo, sacalo todo, aqui me quiere exoner, no escojas, saca todo, pues mas maquillaje, el maquillaje tambien, este, ay que material este, creo que, osea, es que mucha gente piensa que en Cartier no venden maquillaje, osea tambien venden, que no sepan porque nunca hayan comprado ahi, no es un problema, claro, eh, que mas? y bueno, pues aqui tenemos mas maquillaje, este es de chanel, y este, este igual me encanta y todo, tambien es de chanel, aqui dicen, lipstick, y tambien, osea, me encantan porque estoy, osea, como me pueden gustar los colores asi, no? tambien los negros y eso me fascina, entonces obviamente tambien es de ahi, yo puras cosas de marca chicas, ustedes ya saben que todo lo que yo muestro, y asi son puras, puras cosas de marca, pues mas maquillajes, osea, mas y mas y mas maquillajes, mas maquillajes, mas maquillajes, mas maquillaje, y pues que no me gusta, pues mas maquillajes, osea yo soy muy mucho de maquillaje, osea casi, hoy fui de hecho a Gucci, y me traje casi todos los maquillajes, ah ok, son nuevos, son nuevos, osea como te gastaste ahorita, ay no baby, yo creo que te vas a quedar con la boca abierta, osea por lo menos 300 mil dolares, ah, osea pagaste dolares, ay si es que, osea yo ya me acostumbria a pagar en dolares, les estaba mencionando de echo a mis seguidores que, yo, bueno, tengo familiares en Estados Unidos, obviamente, osea como que tipo de que, de que tengo orígenes de alla, bueno mas bien, osea yo nací en un avion, basicamente, y entonces, osea, me dije, que era de allá y no de acá en México, entonces estuve, de hecho mañana me van a entregar mi Heine que lo estaba comentando en un envío, por fin mañana me lo van a entregar chicos después de tantas vueltas que hice, de tanto que di, mañana por fin el cargador obviamente del iPhone 27, soporten, aquí está el iPhone 27, aquí está, no sé si ya lo hayan visto, yo soy la única que lo tiene acá porque muchos dicen, ay es que tú no lo tienes y que no sé qué más, pues soporten porque la única que lo tiene soy yo porque pues obviamente está hecho para mí, entonces qué más, y qué más, pues, ah esto es de las pestañas y eso, las pestañas obviamente también son Gucci y me encantan, o sea porque tipo de que resalta la mirada y así, no, y pues lo de las gotas y eso, pues básicamente es todo bebecitos, este y bueno también aquí tengo como piedritas, estas piedritas de hecho me lo dieron aquí para, pues las envidias porque ya ves que cuando una tiene genera mucha envidia, entonces me la dieron aquí de hecho aquí en TV Notas, pues para que se dejen las malas vibras y las malas cosas y así, pues nada, él me dijo que era de plata, ¿le creemos? Sí, ¿verdad? Sí, así que nada chicos, es todo lo que tengo en mi bolsa, la verdad, no sé, comenten ustedes qué les pareció, ¿qué te pareció a ti todo lo que tengo? Me encantó, la verdad es que creo que sí. ¿Como cuántos dólares crees que traigo más o menos en mi bolsa? O sea, échale tú la cuenta así de rápido. Pues decías que más de 300 mil dólares en maquillaje, más la ropa, y más de medio millón en dólares. Pues hay más o menos, es más todavía, pero más o menos. Me quedé corto, me quedé corto. Te quedas corto todavía, se ve que sí sabe de dinero aquí mi amigo, ¿no? Pero sí, más o menos por ahí. Disculpa. Más o menos por ahí, por ahí anda chicos. Es más, pero por ahí anda. Gracias bebés y pues espero que les haya gustado.